Con el propósito de fortalecer las habilidades de comprensión lectora, expresión escrita y oral, el Ministerio de Educación realizó en Estelí el certamen de oratoria municipal, rescatando el legado histórico de los héroes nacionales. Hoy se está llevando a cabo la segunda etapa a nivel municipal. Contamos con el 100% de colegios públicos, privados y subvencionados. Es un gran logro. Están siendo homenajeados por las habilidades de nuestros estudiantes de educación secundaria regular del municipio de Estelí. Están siendo evaluados a través de un instrumento, la rúbrica, en donde se evaluará la expresión oral a ellos, la comprensión lectora y por ende se evaluará el escrito, un ensayo, ellos elaboraron un ensayo por el cual deben de ser evaluados la subredacción y por ende la comprensión escrita. Seguimos en victorias educativas, ya que logramos alcanzar el 100% de estudiantes que hoy vienen a demostrar sus habilidades en la comprensión lectora y escrita. Los estudiantes de secundaria en su oratoria resaltaron el patriotismo de los héroes nacionales, ideales de libertad, soberanía y la historia nacional. Para este certamen tuve una preparación de una semana. Me preparé reconociendo toda la historia de nuestros héroes nacionales y tomando un poquito la cultura y yo voy a hablar en general de todos los héroes nacionales, un poquito de un resumen de cada uno. Siento honrada por llegar aquí porque me esforcé bastante para poder ganarme el puesto, para estar el día de hoy aquí. Y pues siento que es muy importante aprender de nuestros héroes nacionales porque me he dado cuenta que las nuevas generaciones como que no les prestan atención y es demasiado importante conocer la historia que es nuestro país. Y yo voy a hablar sobre José Dolores Estrada, un héroe nacional el cual yo admiro mucho debido a que tenía un patriotismo excelente y extraordinario. Es importante ya que nuestra historia es muy extensa y realmente no es como para olvidar a la gente tan importante como son los héroes nacionales, que nos dieron libertad y que nos dieron la oportunidad de tener hoy en día un pan en la mesa o un país libre en el cual podemos trabajar y vivir tranquilamente. Reconocer y no olvidar a los héroes que nos han servido, que nos han servido y nos han hecho un mejor país como estudiantes, debemos recordarlo siempre. Los ganadores del primer lugar fueron los estudiantes Analia Barrantes Lagos y Iker Javier Ramírez del Colegio Nuestra Señora del Rosario. Segundo lugar, Hanixa Cruz Solís y Ángel Steven Torres. Tercer lugar, Wilmary Morales y Tony Ponce, quienes estarán en la etapa departamental. Con imágenes de Lester Leiva para Noticias al cierre, Luis Sarruiz.